La aprobación del PERTE para la cadena de valor del sector agroalimentario es una muy buena noticia para Navarra. Es una oportunidad para potenciar un sector que es referente en nuestra comunidad, que se distingue por su capacidad innovadora y por la calidad con la que se trabaja. Precisamente este PERTE tiene como objetivos mejorar la competitividad, la sostenibilidad y la trazabilidad. Y dentro de las actuaciones que se prevén en este PERTE está el apoyo a la investigación, el apoyo a la innovación y además fortalecer la industria y favorecer la digitalización en toda la cadena de valor. Son más de mil millones de fondos europeos que van a tener un efecto multiplicador junto con la inversión privada. Quiero, una vez más, poner en valor el proyecto, ese proyecto Ebrofoot Valley, que lleva muchos meses trabajándose para poder optar a estos fondos y que es una demostración de ese liderazgo y de esa capacidad que tiene Navarra y ese efecto tractor que podemos tener. Y solo quiero recordar también que el sector agroalimentario en Navarra supone el 14% de nuestro PIB industrial, que emplea a más de 25.000 personas y que cuenta con un volumen de negocio de 3.000 millones de euros. Por lo tanto, un sector muy importante para Navarra y una muy buena noticia del poder contar con fondos europeos para seguir avanzando en ese camino de éxito ya emprendido. Gobierno de Navarra Nafarroako Gobernoa